¡Suscríbete al canal! Con los de enfrente, todos los miércoles a las 20, 30 horas del Universal estaría dispuesto a estrechar la mano de Trump, Maduro Antionu, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, condenó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la arremetida infame y bochornosa contra Venezuela El Universal teníamos a mejor perfil que Sergio Maya para cultura, PES tras presión, encuentro social suelta comisiones de cultura y salud El presidente del PES, Hugo Eric Flores, dijo que su fracción en San Lázaro no solicitó presidir la Comisión de Salud del Universal Un cancelar 0-0-1-18 Configuración desactivado HDHQSD Así fue la trágica muerte de la chorreada Así fue la trágica muerte de la chorreada El Universal ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Almohadilla con los de enfrente el pornochat del senador Cabeza de Vaca Y el caso Ayotzinapa con los de enfrente el Universal 26-27 estaría dispuesto a estrechar la mano de Trump Maduro El Universal 1-2 teníamos a mejor perfil que Sergio Maya para cultura, PES el Universal 1-9 pulgadas Presentación con vida La consigna por los 43 de Ayotzinapa El Universal 0-49 Así fue la marcha por los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 4 estados El Universal 1-32 Lluvia y viento No detienen marcha por los 43 exalitros Universal 0-36 Niega servicio de Uber invidente por perro Guía El Universal 1-6 Nicolás Maduro confirma participación en la ONU Vengo a defender a Venezuela Dice el Universal 0-52 Aquí estaban las plantas de marihuana de periférico El Universal 0-31 López Obrador va por decreto por caso Ayotzinapa El Universal 1-1 Cuando Cabeza de Vaca prometió ayudar a la mujer El Universal 0-45 Previo a reunión con AMLO Jóvenes normalistas se manifiestan El Universal 0-35 Que dijo la joven que aparece en el chat del sanador El Universal 1-50 gasolinas podrían llegar a 23 pesos el litro El Universal 1-12 almohadilla importada En el Universal El Universal 0-47 La verdad histórica no es del todo cierta CNDH El Universal 2-11 Siguiente así fue la trágica muerte de la chorreada Video del Universal Actriz Blanca Estela Pavón Tenía 23 años cuando perdió la vida en un accidente aéreo La simpática chorreada de nosotros los pobres hizo unos encargos minutos antes de subirse al avión Como si hubiera presentido su trágica muerte A 69 años de su partida Visitamos su tumba ubicada en el Panteón Jardín de la Ciudad de México A unos pasos de su última morada reposan los restos de quien fuera su gran amigo en vida Pedro Infante El actor también falleció en un accidente aéreo 5 años después que ella La tumba de la chorreada recibe la sombra de los altos árboles que la rodean Un racimo de coloridas flores adornan el recinto que parece una pequeña casa Ahí también descansan los restos de su padre Don Francisco B. Pavón Él igual viajaba en el avión que se estrelló muy cerca del Popocatépetl el 26 de septiembre de 1949 Así informó la noticia El Universal Una nueva catástrofe aérea ensangrentó ayer las nieves del Popocatépetl El aparato SADU de la mexicana de aviación procedente de Tapachula Y que había hecho previamente escala en Tuxtla Gutiérrez Ixtepec y Oaxaca se desplomó sin que se conozca las causas Temiéndose que hayan perecido sus 20 pasajeros así como del piloto, el copiloto y el sobrecargo El Universal documentó la tragedia El rescate de los cuerpos calcinados fue toda una odisea Un campesino llamado Moisés Bautista dio aviso del percance Y su ayuda fue vital para que el rescate se pudiera llevar a cabo con éxito Además de la actriz y su padre, en el avión, donde murieron todos los pasajeros También viajaba el senador y licenciado Gabriel Ramos Millán y el arqueólogo mexicano Salvador Toscano Este diario detalló durante varios días, el avance del rescate, ya que el lugar en el que cayó el avión, era de difícil acceso, y las condiciones climatológicas complicaron el lamentable panorama Un año después del fallecimiento de Blanca Estela, el Universal informó de un detalle poco conocido hasta entonces La actriz, antes de abordar el avión que la traería a la Ciudad de México, hizo un par de encomiendas, como si presintiera que ello no le iba a alcanzar el tiempo Un detalle que poco se comentó cuando murió la artista fue el de que, cuando abordó el avión en Oaxaca, dio instrucciones para que entregaran una cantidad de dinero como donativo para la iglesia de San Juan de Dios Dispuso también que se entregara un gran retrato de ella al periódico La Calandria Este diario relata en sus páginas de septiembre de 1950, que la gente percibió rara e inquieta Blanca Estela poco antes de salir del aeropuerto de Oaxaca Las personas que la despidieron en el aeropuerto advirtieron que estaba inquieta, como si presintiera algo, y aunque volvía a sobreponerse aparentando una absoluta calma, sus amigos vieron que partía visiblemente nerviosa Horas más tarde las fallas de los motores del avión hicieron que éste perdiera altura hasta irse a estrellar en las faldas del Popocatépetl Arí quedó sin vida Blanca Estela Pavón, junto con otras personas Tristeza por la muerte de Florecita Pedro Infante se mostró muy afectado por la muerte de la chorreada, y expresó el Universal su profunda tristeza He de confesar que la muerte de Blanca Estela me ha afectado muchísimo, pues nos unían lazos de amistad muy sincera Al conocer la fatal noticia me conmovió tanto, que no pude menos que dejar mis lágrimas caer Confesó.Blanca y Pedro, dos grandes amigos Fototeca el Universal Los Rastos de la actriz, que participó solo en 14 películas Fueron velados en Asociación Nacional de Actores, ANDA, donde famosos de la época le dieron el último adiós a una de las figuras más bellas, pintorescas y simpáticas del cine nacional Florecita, así es conocida porque así se, llamó en sus primeras actuaciones artísticas, Blanca Estela Pavón De quien dicen sus compañeros de radio, teatro y cine que, en su nombre de Blanca, iba proclamando lo que era ella Una muchacha pulcra de espíritu, de vida recatada y moral, de sentimientos buenos y, sobre todo, sin historia Jamás se vio mezclada en uno de esos chismes en que con frecuencia son enredados los artistas Documentó el Universal junto a fotografías de la multitud que buscó a toda costa despedirse de la única e inolvidable chorreada Más noticias en MSN Las muertes más trágicas de las personalidades mundiales ¡Gracias!